qué tal my friends mi nombre es david y bienvenido al nuevísimo vídeo de canal para el vídeo de hoy es más como un reto ya que se trata de dibujar lo más realista posible y probablemente sea una serie en mi canal donde con cada dibujo nuevo trataré de superarme pero bueno utiliza el papel que ya esté pico mi canal y si tú has estado viendo mis vídeos sabrás que ya hemos realizado algunos dibujos en este cuaderno y hoy le toca el turno a uno de mis personajes favoritos así que vamos a darle obviamente nunca puede faltar mi portaminas ya que el lápiz tradicional casi no me gusta y más aparte adapte este para que fuera aún más cómodo y fácil de utilizar ahora sí primero el boceto y déjame decirte que fue muy sencillo ya que el dibujo no tiene muchos detalles los detalles se los haré pero con los colores el boceto está listo pero iré a descansar tengo que levantarme temprano para ir a correr un rato te veo mañana día 2 tengo que prepararme con todo lo que necesito que para hoy hay mucho trabajo por hacer 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 12 14 14 15 16 15 16 17 18 18 19 20 20 20 21 Ahora sí, lo mero bueno, a colorear. Ya que el coloreado es un proceso muy largo, me gusta ver la televisión en mi celular si se me acaban las canciones de mi lista de reproducción, ya que en algunos casos el coloreado me toma dos o hasta tres horas en acabarlo. Al momento de estar editando este video, el mouse me falló, así que tuve que comprar uno nuevo, y pues ya era de esperarse, ya que tenía con él más de dos años, y aparte creo que fue el mouse que me robé de mi escuela. Pero esto queda entre tú y yo. Solo que quería uno inalámbrico, pero lamentablemente no encontré. Pero este funcionó a la perfección. Ahora sí, vamos con el David del pasado para ver el proceso del dibujo. Los difíciles dibujos semi-realistas como este, son esos pequeños detalles que en ocasiones los colores Prismacolor no pueden colorear, ya que su punta es muy cremosa y no dura afilada mucho tiempo, a diferencia de colores como los Crayola o Norma, pero escolares. Después de muchos fallos y trabajo duro, el dibujo quedó listones. Espero te haya gustado el resultado final. Mi nombre es David, te veo en el siguiente video. ¡Chao!